El Banco de Bogotá ha logrado responder al mercado, desafiar el mercado y a partir de nuestras iniciativas logramos ofrecer la primera cuenta digital, 100% digital en Tuen, pero en el banco representa hoy en día el 50% de todas las cuentas de ahorro que se abren para el banco son digitales. Soy Gabriel Morriz Armiento, líder de tecnología digital del Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá es una entidad financiera que proporciona productos a todos nuestros clientes. Es una organización con más de 150 años, cuenta con 18 mil empleados, proporciona sus servicios en Colombia y también en Centroamérica. Teníamos un gran desafío y está relacionado con nuestra transformación digital. Para nosotros era clave tener un modelo que nos permitiera tener entregas continuas, tener un ciclo de DevOps que nos permitiera rápidamente entregarle valor a todos nuestros clientes. Arrancamos en el año 2017, realmente fue algo disruptivo para el banco. Realmente nos proporcionaron una tarjeta de crédito, pagamos un servicio por suscripción. Arrancamos con la implementación de la cuenta de ahorro digital, que la implementamos entre marzo y junio del año 2017. Desde ese momento empezamos a escalar el negocio hacia los resultados que conocemos hoy en día. Utilizamos de AWS toda la solución de C3 para desplegar todos nuestros contenidos estáticos que nos permiten ser ovnicanales, llevar a diferentes soluciones y dispositivos. También utilizamos API Gateway, que es la plataforma de APIs que proporcionamos a nuestros contenidos estáticos. Así como también tenemos una solución de RDS, en la cual tenemos almacenamiento en todas nuestras bases de datos. El Banco de Bogotá ha logrado que el canal digital tenga el 50% de todas las ventas totales de cuentas de ahorro. Tenga el 25% de todas las ventas de todos los productos de crédito libre de destino. Es una cifra tremenda para el banco. En este momento estamos lanzando también nuestra banca virtual, nuestra gran solución dirigida a canal, de interacción con nuestros clientes, la cual está 100% implementada con AWS. Hoy en día tenemos el reconocimiento de nuestros clientes y la calificación de NPS que tenemos es equiparable a la de una startup. Teniendo en cuenta que nosotros somos un banco, pues es algo que también nos ha llevado a posicionarnos. Sin embargo, hoy tenemos nuevos desafíos y dentro de esos nuevos desafíos tenemos la solución de Face Recognition, que la pensamos utilizar para muchos modelos de identificación de clientes. Y por supuesto, Machine Learning, que lo pensamos utilizar en todos nuestros modelos analíticos, en todos nuestros modelos orientados a fraude. AWS nos ha permitido salir con nuevas soluciones en tiempos muy cortos. O sea, proyectos que antes eran de 12 meses, ahora los podemos hacer en tres semanas, en pocas semanas entregar valor real a nuestros clientes. Y dentro de todo ese proceso, pues AWS lo que nos da es toda la capacidad tecnológica para hacer esa entrega de valor constante. Eso en realidad se traduce en un time to market oportuno y realmente encontrar lo que el cliente está buscando y ofrecérselo rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!